Estamos preparándonos para la Navidad. Adivines al chivo expiatorio que trajo Rodrigo Gutiérrez Bravo. Al cocodrilo expiatorio que trajo Rodrigo Gutiérrez Bravo. Le hace falta un poco de grasa. Ya se le están desinflando los pómulos. Tenemos más de 26 paquetes de grasa que conforme la juventud se va acumulando, se va perdiendo. Entonces nos vemos más cansados porque la ojera se prolonga. Y también este surco, que es el surco nasogeniano o línea de la sonrisa, la vamos a disminuir. Pero primero hay que darle un poquito de volumen acá. Lo vamos a hacer con una cánula. Quiero que veas que es un, digamos un tubito largo, pero pareciera como que te va a doler y al contrario, te disminuyen los moretones. Es el punto al que voy, de verdad. Yo venía con mucho miedo, neta, y toda la gente que está viendo la transmisión, venía con mucho miedo porque neta pensé que me iba a doler mucho. No, no duele. No duele nada. Lo caído hace que te quede la carita como bulldog. Y no queremos porque... Por demás respeto. Cocodrilo es cocodrilo. Ahí entra y no se siente. Entonces, si podemos observar, la cánula puede entrar sin ningún problema. Y no va a dejar el moretón ni nada. Y no va a lastimar. Y no va a rellenar ese hoyito. Y no va a lastimar un vaso. Entonces, nosotros comenzamos a distribuir este ácido hialurónico sin mayor problema porque sabemos que no estamos lastimando ningún área de peligro. Entonces, al aplicarlo, lo que vamos a lograr es hacer el rostro más atractivo, más juvenil. Este, déjame decirte, la toxina es el primer tratamiento a nivel mundial no quirúrgico. Esto es súper bien. Y la otra es el ácido hialurónico que también es con muy buenos resultados. También podemos hacer rinomodelación con el ácido hialurónico. Pero bueno, también hay que escoger muy bien a los pacientes.